Música 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 Hola chicos y chicas Música Yo ya estoy grabando Yo también Hola chicos y chicas A ver como se jugaba esto Pues muy fácil Esto que es? Comprar que? Vender, comprar, volver a abrir What the fuck? Volver a abrir Volver a abrir Oye porque se me mueve así como amorfa Que pasa esta alfa? Hola chicos estamos de nuevo en The Lord of the Ring War in the north Después de haber liberado al águila What? What? No se ha quedado pero Hemos terminado En fin segundo capitulo de Señor de los anillos Guerra del norte chicos Si Tenio otra vez movidas para Promar otra vez los putos micrófonos Porque este juego es una mierda Como el sistema de audio Que ta coño que hay muy rayas La verdad que si el sistema de que El que haya hecho esto es sordo sabes? Señor mio Espera un momento Voy a cambiar las opciones de audio porque troco droz Como se corria en este juego tio? Dale leo uno Música, efectos un poquito abajo Y ahora voy un poquito abajo Ven Palangir Pues aqui estamos Dándole caña a estos pringados Estos orcos de mierda Oro Oro Bueno venga Deja de spamear anda Cuidado con el mago Me he quedado Pillao tio Hay unas maquinas Hay unas maquinas Ah Mientras me estoy cargando El mago Empujar maquina Uy la empujo A tomar por culo la maquina Me he cargado Hostia me ha bajado el sonido Chaval Yo creo que no se guardan las opciones de sonido No no que no se guardan Ya te digo yo Hay un hombre en España que lo hace todo Es que es una cerda tio Limpiate Una de las maquinas Focus al mago Focus Hostia A la de Carrie A Luz Casal A Luz Casal dice Luz Casal Lo has visto que lo dice Eh no se El de mierda El si ese es El ataque Yo ahora lo compro Me la subais Me la formais Empujar maquina de guerra Venga va Ya lo empujo yo Que me tiras Que me tiras Que me tiras Que me tiras Y va empujando la maquina Y va empujando la maquina Y esa sombra Cooperativo Pero como vuelan Hay un águila arriba Es el águila Es el águila Vale tengo que subir de nivel Pero hay un águila Pero hay un hombre en español Joder la puta canción Ya estoy eh Ha subido de nivel Que te coja bajo el pantalón Y tu como que estas a nivel 4 Ya Es verdad Pues si lo unico que haces Es correr Y te tiro por los Eh saquear Ah vale Al R2 Si jugais Por el mando de De la play Que supongo que si ¿Quién es el maestro? Podíais ser Yo soy maestro Me llamo maestro A ver RT Más X Osea RT más X Ah no Maestro de la batalla Creo que es Esta gilipollas Pues te lo da a ti Es el palangiro Vale Ya esta Que bonito Ya estamos protegidos Una burbuja Nene Vamos a avanzar coño Jajaja Jajaja Vamos Ven aquí grupo Ven aquí grupo Grupo Bruco Ya esta Vaya mierda Como se corria El R1 El R1 Y activas tu habilidad Al R2 Pulsando un boton Cuadrando triangulo civil Cuéntame mas Mira 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 Como acabo de ver ese Vamos Lo haremos Al mago Pero que mago es No esta el mago Yo Gany y yo estamos aquí atrás Como eres el tanka ¿Donde esta el mago? Oya Somos un poco Un poco bitcon ¿No? Hijo de puta Que vas a ir a los enanos tío Tío Toma Adios cabeza Adios cabeza Que si me muero Se haré amor Venga Si no Muy buena Que buena Que bien hecho eso Joder lo del mago Contra el mago El mago no es así Ya que hace que la cifota Tío 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 El puto mago Hola el mago Me voy pa Disney Dicen Entrar dentro de la cúpula Que el mago no nos ha afectado Muerte Muerte al mago Ya esta Y dentro de la cúpula Creo que nos curamos Si la cúpula Es buena película Digo buena serie No me suena La cúpula tío Joder 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 Eso es tu baile El baile del sombrero El baile del sombrero El baile del sombrero A mi se ha abierto el cofre Tío es que corre muy raro tío Me fallan los FPS o algo de eso What the fuck What the fuck What the fuck No hay sitio para uno más Somos tres Somos tres aventureros Con un águila de mierda Hola Hola ¿Qué tal? Yo quiero un águila así De mascota tío De tablet eh ¿Qué ha desaparecido? Joder Me tapaba El culo de mi personaje Me tapaba el águila Vale tío ¿Si? Dios que feo eres Dios Que guapo soy Pero se mueven rápido Y dejan un rastro De enemigos muertos Tras ellos Seguro que se trata de ellos Qué buena esta miel faz eh Es la única tío Lo demás Nosotros dos somos Son frutas Cállate El griffin Es de Ravenclaw este Vale Ahora podemos utilizar El águila Ya Al L2 O tengo que lo utilicéis Contra los trolls Si A ver Vender Comprar Vender ¿Qué compramos? Digo vendemos Yo todo Creo que el maestro de batalla Es Daegh Daegh No maestro Maestro Creo que es Daegh Daegh meh Mira a ver si puedes usar ese casco Hombre del bosco cerrado Durabilidad 124 Mira a ver Tú sal de ahí Espera déjame comprar Bueno ya Que casco quieres Mira a ver si puedes usar ese casco ¿Dónde está? En tu inventario Te lo acabo de pasar ¿Me has pasado cosas? Por telekinesis Ah vale Capucha del cazador Valor Coger ¿Puedes equipártelo? Creo que sí Si Que sexy soy Puedo llevar dos espadas Dijiste ¿No? Falangir Si Esto también es pa ti Y esto también es pa ti Deja de ponerme cosas cuando estoy equipando De calle A ver 25 56 59 Vale Este me da más protección Armadura Me la baja Ah no es el valor Pero la armadura es menor Que carajo Vale pues me quedo esto Aquí no tengo nada Me he comprado un casco Me he comprado un casco Ah que no Vale Soy gilipollas ¿Sabes? Me he comprado el casco de Gimli Daño 19 28 Es que si Tienes el puto casco de Gimli Mirad que flow Que todavía no Todavía no he subido la habilidad de doble espada Armadura 15 Vale El problema son Las drogas Las drogas Oye Gira Girando Me paso el día Girando Pulsa el protegerte y gira Es que el puesto está cerrado Y son todos los mismos Girando Que retardes tio No 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 Si lo estoy viendo De verdad Al lado del inventario A que te corto esa cara Mira Lo ha pagado Te lo montas solo Te pincho eh Que te pincho eh Que te pincho Venga tio Las he visto más rápidas Venga Bueno yo no las he visto más rápidas La fijada Mirad, somos lentos Esperad, que aquí hay cosas Que dejes de hablar Mi personaje es idiota Un pájaro Tiene el cerebro trasgo, chaval Vamos, Belenad, ¿dónde estás? Hola, ¿qué nos? Tu madre Mira, ahí va y Belenad La primera vez a que voy a ir a luchar con nosotros Es que se me olvidan, tío, los botones desde el tiempo Toma, toma, toma Refugiaos aquí, coño Yo lo recordaba más fácil, ¿eh? Un poco complicadillo, ¿no? Joder ¿A que sí? Yo cuando jugué en la play, tío, era más fácil el juego Hola, tú ¿Qué? Desaparación Muy bien Oh, mando una gran pluma Soy plumero La gran pluma Dinerito Cuántas son Sí ¿Sabes qué? Reconozco estos símbolos, chaval Una espada de guerra de explorador mellada Tienes un buen uso Tienes un buen uso Uy, manda un mazo de movidas, ¿no? Hay más mierdecilla aquí atrás ¿Vamos? Vámonos 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 Recolectando dinero Estoy desorientado No sé por dónde ir, ¿eh? Por aquí, ¿no? Sí Sí, sí, que es por aquí, sí Ahí, me he liao Tiras pa'lantes ¿Qué hay que hacer así de gameplay, coño? Lento Vámonos 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 ¿Cómo mezclamos tecnologías con juegos, tío? Madre mía Es que ese culito Cuidado con ese Hay que tirarle el águila, ¿eh? Seguro Seguro que pongo el escudo y es tan falso que para esto Sí, sí lo para No, vamos Placaje Veneran podría ayudarnos Veneran podría ayudarnos Veneran podría ayudarnos ¿Cómo se pilla el Veneran, eh? Ya lo voy yo Ya está, ya está Ya está, ya está ¡Cubridme! Ya que me han dado una pluma ¡Ya! Venís aquí Impacto potente, chaval ¡Hola! Que me violan, me destruyen Me abren el ajo Pues como quitan, tío Yo creo que antes no quitaban tanto, ¿eh? ¿Quién se ha caído? ¿Connexion lost? WTF WTF Me he caído del todo Yo también me he caído ¡Muy bien! Grande, ¿eh? ¿Y Falagi? ¿Directo de MOBA? Falagi se ha caído del todo, ¿eh, bro? Hostias, hostias Diex Hay que protegerle Hostias ¡Aaah! Va, tío ¡Ayuda! Ayuda Voy a traer a... Voy a traer a este, tío ¡Ayuda! ¡Ay! Se me ha ido del juego, tío ¡Ayuda! ¡Madre mía, chaval! ¡Ayuda! Se me fue del juego ¡Ayuda! ¿Que ya te he levantado? ¿Que ya te he levantado? ¿Que ya te he levantado? Que no, que le han levantado a el Joder Espera, yo estoy matando bichos Madre mía Me matan a mi ahora por tu puta culpa, coño No, hombre no, ya esta Tronco, pero a ver, que ha vuelto, ¿no? Si, si, ha vuelto, pero me he hecho del Team Speak Y de repente ha sonado musicadito hardcore Ah, claro, que te has volvido a ver Claro Y yo diciendo, ¿Que es esto? Vale, uno muerto, ¿no? Vale, ya esta, uno muerto A ver tío, darle a los de los arqueros Donde hay vida, hay esperanza ¿Donde están los arqueros? Ya están, ya están muriendo Una movida, hay mazo rara Que disparan las rodillas El del arco Que tiene mas ataque que nosotros Que dispara a los arqueros Pues si estoy haciendo eso Si, si Pero tu tambien tienes, cabron Que tu tambien tienes una vallesta muy maja No, no se puede partir Alli atrás, alli al fondo Estan ahi hacia el norte Indicamos norte por tipo, no Queda mas pro Ah No tengo poder tío Hostia pero como Ya vais a los cabrones eh Yo no tengo poder, yo soy el tanque tío Oh, headshot Oh, headshot Donde esta el otro, ahi arriba Esta muerto ya Muy bien Ah, que a gusto Es suyo de level eh Madre mía Eh, la vida y el mana se recupera automáticamente o hay que tomar cosas Esta grabando no, Falangir Si, si, cruceta a la derecha Pero no, pero se gastan no, pociones Si, se gastan Pero tu con tantas formas nuevas, pociones Pero tu vas a hacerlo manualmente Creo que si Tiene toda la pinta Os enfrentais a un duro o nada No entiendes Vale, creo que aquí hay un sitio secreto Venga va, ya estoy Este sitio me suena, a ver como esta por aquí ya Aquí tenis un sitio secreto Que dices? Mira, ahí hay unas setas, tu Joder Mira, aquí hay un cofre Uff, que de movidas Oh dios Pues si hay esta zona para el enano Tiene que haber otra para el alfa Si, porque no hay ninguna para elfa, es muy raro Un libro misterioso A ver, que he conseguido el cascador No es para mi tampoco, eh A lo mejor eso no es para el enano, eh Pero si tu has abierto una, no? La de la derecha, has abierto tu? No, estaba abierto Estaba abierto ya Ah, estaba abierto Estaba Alberto Venga, Alberto, vámonos Montarazzi campeón solamente Que campeón, que campeón esta hecho, joder Tu pero que quitan un huevo, eh? Los bichos, tio Mira que espada más chulita 19, 27, vale esta me da mal Eso es un pincho Ah si, mira aquí hay una cosa Quita Falange Que hay una cosa mía Eh? Quita? Vale, vale, me quito Nos puede ser muy lento Ahí Seguire con el hacha Joder, tengo 11 de maná, tio 11... Tienes... Tienes esta espada? Y eso? A ti, eh El R2 y la A es para el... para la águila Eh... creo que... R2 y X, vamos Si, R2X es el águila Venga, vamos a... A por el troll A por el troll Tengo dos manos Vaya... Es un troll este hombre, tio Ya no he visto más A partir de aquí, un poco más Ya no he visto más el juego No ha jugado más Se me ralentiza, tio No habéis jugado más? Tú no has jugado más? Yo no, yo no he jugado nunca nada Falange Estoy escurriendo el juego Mientras a Falange 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 Spoilers Yo creo que te lo hayas pasado Buah, pues entonces no digo nada Es largo, eh? El juego, eh? Ya, es larguito de cojones Ah, tú te lo has pasado? Mmm... bueno, yo he llegado casi al final Pero... Preparados para el combate de nuestras vidas? Si, eh... Ojo, eh? Y aquí no entra... Si aquí no entra el águila ¿Qué me estás contando? Hay que pensar para... ¡Un troll! ¡Un troll! Es Falange, no? ¡Trooooon! ¡Waah! ¡Ayúken! Si, pues, toma Ojo, hemos ganado, eh? Que usted te ha dado? Soy el tanque Haces que romper las columnas Soy el tanque Pero ese troll con cara de lagarto, tío No ha salido Es que tenía copyright Haces que rompa las columnas Le meto el palo por el culo Toma, palo por el culo Toma, palo por el culo Pues es mazón fácil, tío Si, empiezas a correr ¡Ay, ay, ay! Coño, pero quieres romper las columnas ¡Ven aquí! ¡Hijo de perra! Toma, toma Palo por el culo Perfecto Ven, ven aquí, ven aquí Gordo Siente columna Hacer no me mata la columna ¡Uy! ¡Au! Pero que va por ti, enano! Ya lo sé, pero por eso lo estoy metiendo Espechazo Ven aquí, gordo ¡Aquí, aquí! ¡Oh, joder! ¡Gordo! ¡Aquí! ¡Uh, casi! ¡Qué falatrava! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Adiós, Falangir! ¡Fue bonito! Pues se va por él, tío ¡Uy! ¡Le estamos dejando el costado, chaval! ¿Cómo sangra, chaval? ¿Cómo sangra? ¡Le estamos dejando el costado, pero bien! ¡Ay, ay, ay! Te digo yo No te digas todavía, maestra No te digas todavía, maestra Siento causar de tantas molestias ¡Uy! Golpe en cooperación ¡Toma, dale, 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 dale! ¡Toma! Esto es como el diablo, chaval ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajando! ¡Uh! ¡Me han dado un amatista en bruto, tío! Bastante explorador ¡El lagarto! ¡Qué cutre soy! ¡Vengo y no hago nada al final! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú, tío, pero límpiate, macho ¡Oh, elfos! Sí, calles ¡Límpiate, macho! ¡Ja, ja, ja! Pero... ¡Guarra, eh! Bueno ¡Oh! Hay que buenas las frases, eh ¡Ja, ja, ja! Son romanos Pero está mal, eh Y a Daniel Royer tendría que tener armaduras de Rivendell Y no de los Dorian ¡Oh! ¡Fallo de juego! Bueno, pues ya está, ¿no? Lo dejamos aquí Sí, sí Así que nada Ha sido todo Capítulo 2 El troll lagarto El troll cabrón ¡Joputa! Ya sabéis Seguir la serie ¿Qué has hecho? Seguir la serie en los tres canales Porque será lo mismo, pero... ¡Ah, qué mola! ¡Ah, qué mola! ¡Ja, ja, ja! Y además el mío con fallo y musicote de por medio Sí, el mío con FPS raros, tío Y nada, like, favoritos y las cosillas Suscribiros a los tres canales Bueno, yo tengo tetas, pues vendo más Sí, y nos vemos en el siguiente Grand Peli Sí Venga, chicos ¡Adiós! Adiós ¡Adiós! Adiós